Hasta el momento sabemos que ella iba a asistir aquí a la escuela, a la escuela Philpier. Ellos hacen el trayecto por autopista, en el 21 autopista, vienen dos hermanas en el recogido. Una baja aquí en la Belgrano y la otra pasa hasta la escuela que está en la Bolivia, la industrial. Y bueno, cuando se baja se da con que no había clase y en eso de volver el retorno a su hogar se da con que, bueno, la habían amenazado con un cuchillo y la hacen subir en una camioneta blanca. Es la única información que a nosotros nos llega porque la otra hermana en lo que llegaba al otro colegio le manda mensaje preguntando si ya había ingresado al colegio y es cuando recibe ese mensaje. Entonces la hermana mayor es la que se comunica con la familia y en el momento de minutos, digamos, se apersonan todas las familias aquí al colegio y bueno, y nos damos con esta noticia. ¿En qué lugar la levantan con la camioneta? Aquí sobre la calle Las Heras sería antes de Belgrano. Hemos pedido las cámaras, bueno, de aquí del negocio y hasta el momento no podemos dar con la camioneta porque si bien se había difundido una foto pero no concuerda con el horario de que, digamos, del horario que ella baja del colectivo. ¿A qué hora recibe el mensaje aproximadamente? Y aproximadamente 7 y media, ponele, 7 y 25, 7 y 26 por ahí es cuando la hermana ya se comunica. O sea, ha sido cosa de minutos nada más. Pero se sabía que hoy no había clases. ¿Qué ha pasado en el medio para que ella venga al colegio? Hay una compañera que no sabemos el nombre todavía que es la que le insistía a través de mensajes de WhatsApp que sí había clase hoy en el colegio. Entonces ella de esa manera se ha personado al colegio y bueno, cuando llega se da con que no había realmente clase. Y no podemos saber si esa otra compañera también ha venido al colegio. Así que estamos, creo que la policía está tratando de recaudar la información. Creo que se iban a personar a su domicilio para saber el porqué de la insistencia y empezar por ahí, ¿no? La razón por la que ella la hace venir a la escuela, digamos. Era una compañera de curso. Compañera de curso, sí, sí. Compañera de curso. ¿Cuántos años tiene la menor? 14 años tiene. ¿Y hacía habitualmente el mismo recorrido? ¿Hizo lo que hacía generalmente? Sí, sí. Todos los días el mismo recorrido. La misma información que le he compartido hace rato. No es una chica que tenga una actividad social activa. Es solamente la casa y el colegio, digamos. Si había trabajos o reuniones de grupo, que es la manera que se manejan los adolescentes en la escuela, la hacían en la casa de mi cuñado, digamos. No era una chica que iba a salir y iba a andar en las casas de las compañeras y eso. Por eso eso también es lo que nos dificulta llegar a las casas de los compañeros desde el primer momento porque se desconoce, digamos. Los padres sabían que hoy no había clase, pero bueno, con la versión de la menor que la compañera le había comunicado, bueno, ellos se confiaron en ese tema. Así es, exactamente. Nosotros entramos a las 7 y 20 y alrededor de las 7 y media viene una persona que dice ser el tío de la alumna y nos comparte la novedad de que a él le habría llegado un mensaje de la hermana de la alumna desaparecida diciéndole que había recibido a su vez un mensaje de la alumna desaparecida de Guadalupe, de que ella le habría dicho en ese mensaje de que ha sido levantada en una camioneta. La enorme confusión se crea acá a partir de que la menor supuestamente viene a clases un día que no hay clases. Bueno, sí, nosotros teníamos organizado desde el día martes de esta semana que no íbamos a tener actividades presenciales con los alumnos. Nosotros sí debíamos asistir como lo estamos haciendo.